Capítulo 1. De Tepetitán a la Ciudad de México. Soy originario del pueblo de Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, el estado más tropical de México. Mi infancia transcurrió sin trabas y en estrecha contacto con la naturaleza. Crecí con plena libertad para jugar y disfrutar del campo y del río, porque mi pueblo es como una isla. Hay agua por todas partes. Así empieza este libro, Gracias, es un libro escrito por Andrés Manuel López Obrador, un hombre que gobierna este país, al que le debemos el inicio de un cambio profundo en el país, que todas las mañanas sale a defender la democracia, a construir justicia y a combatir la corrupción. Hoy empiezo a leer este libro. Miren qué fotografía tan maravillosa. ¿Recuerdan? Esta marcha del ángel de la independencia al Zócalo. Y es una historia de él, de su historia política, de cómo empezó. Y está dirigida a los jóvenes. Y concluye con un mensaje hacia el futuro. Así que, pues, me encanta tener este libro. Yo se los recomiendo. Hay que leerlo y hay que aprender de lo que estamos viviendo ahora. Como él mismo dice, son momentos estelares de la vida nacional. Y yo estoy muy contenta. Ser parte de este proyecto. Conocer a Andrés Manuel. Luchar con él a su lado. Somos compañeros que queremos que las cosas cambien. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Gracias a ti que has luchado, que no dejaste en ningún momento de pensar la importancia de seguir luchando por cambiar este país. Gracias por lo que has hecho. Y gracias a todo el pueblo de México que hizo posible que este hombre maravilloso nos gobierne. Gracias. 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 Gracias.